New York Reekin DJ Moet I'm back I'm back Temperamento soy Anamoli Todos estos raperos no son half of me Nice, un pecador and didn't pay the price Un inmigrante me salvó, now go and grab the ice Para entenderme you must think twice Tengo la corona de Cora, just watch me after life Yo hago esto like I'm in a fight Los reales me despertan when I grab the mic Lo que la calle esperaba, almost like a light Voy a tirarle a los raperos, ha ha sight Los religiosos me miran like I'm just losing sight Los que me juzgan buenos días, have a good night Parecen niños in a full fight Toyo bicicleta, me los como with no appetite Rap is like 401, Jimmy Trots y Pastelito Mis dominicanos janguean en Puerto Rico Estos raperos me pichean como digo Me tienen miedo hasta cuando hablo positivo Llevo una década escuchando tantos charros Si como Jordan yo siempre seré el cabro Nunca comercial, yo vivo lo que yo hablo Yo vivo fetano, tengo que hacerle un palo Bajo de Dios, pisoteando, ve estos diablos Cristian Estremera, apellido Ramos Tengo el evangelio sonando, va a estar en tu carro Todos estos envidiosos ya me quieren estoqueado Caca cállate, quédate en la iglesia tranquilo Pero me voy pescando estas armas como Nimo Nos fuimos, conejito en el mal camino Papi estás amarillo, pareces un chido Te hablo como hermano aunque eres mi enemigo Arrepiéntete, antes que gílase a tu vecino Va haciendo tanto trap, contaminando B-Rap Song turning on the clock Temperamento's back Un saludo a DJ Mowen Papi que te reo, teníamos el juego en lag Without a regular deal Esto es pa' mi gente, aquello de los noventa Cuando Baby Rasta tenía el punto cuarenta I got a flow, my soul no está pa' venta Pero estoy aquí, colectando renta Hello, hello, how you doing? Here we go Vine a cambiar el juego, I'm just sleeping what I sow Si yo era una semilla underground, below Yo hago esto por amor, tú lo haces por un show So, llevo 20 años escribiendo Estos raperos hoy en día están durmiendo Si no me conocen, reconoceme huyendo Si el rap es un cuerpo, si ni estás sufriendo Papi, soy tu papá, no sé si estás entendiendo En esto soy de los mejores de todos los tiempos Hip-hop es mi pena, sin fronteo ni cadena Esto se llama arte, soy parte del sistema I'm in the Hall of Fame, papi, yo rompí frontera Mis canciones son naciones, merezco una bandera Tengo una misión que no critica ni condena Pero tengo un corazón, la competencia me da pena ¿Por qué? Porque es una epidemia Me da pena, no es una de las cosas que no hiciste Yo rompí frontera, soy tu papá, no quiero decirte Yo rompí frontera, soy tu papá, no quiero decirte Lo rompí frontera, soy tu papá, no quiero decirte